Estamos con 13.766, es un dato que va variando. Solamente el caudal que estaba reflejando ahorita es el agua que va hacia irrigación max. Por acuerdo del Comité de Coordinación de Agua y Riego, debemos nosotros mantener un caudal máximo acá, de 13.500 litros más. Estamos con 13.700, bueno la idea es que de repente se cumpla el acuerdo del Comité, ahorita vamos a coordinarlo. El agua sube, baja también. Hacia lo que es aguas abajo no se controla acá, hay otro tipo de, otro punto de control. Acá este es un sensor electrónico que nos permite no solamente verificar el caudal instantáneo que ahorita estamos viendo, sino que tiene una memoria que nos permite verificar datos anteriores. O sea, si nosotros queremos el dato en determinada hora de hace 4 o 5 días, podemos ingresar a la memoria y vemos cuánto de agua estuvo en ese momento. O sea, el control es computarizado mejor. Sí, computarizado. También, Fernando, respecto a este congreso acá, a la Junta de Usuarios, ¿cómo está trabajando para poder asegurar el agua para la planta? Miren, nosotros como Junta de Usuarios estamos apoyando con 3 personas, ¿no? Que esas personas nosotros apoyamos durante los meses de avenida, que es ya en este caso, ¿no? De enero, febrero, marzo y hasta abril, ¿no? Porque hay problemas en estos momentos, ya años anteriores, ¿no? Y para evitar esos embalses que puede haber aquí en la bocatoma, entonces estamos, ¿no? Y como usted sabe, ¿no? La bocatoma de Fittay debe operar íntegramente autodemo. La bocatoma de Fittay debe operar íntegrada. La bocatoma de Fittay debe operar íntegrada. La bocatoma de Fittay debe operar íntegrada. ¡Suscríbete al canal!